Dentro del mundo del espectáculo las telenovelas tienen un sitio privilegiado al conseguir atrapar a un sinfín de televidentes que no se pierden ninguno de los episodios. Uno de los melodramas más populares de todos los tiempos es Cuna de Lobos, ya que su éxito no tuvo comparación entre las favoritas del público y a muchos años de su transmisión. Hace unos meses comenzaron a surgir varios rumores que aseguraban que Televisa podría estar preparando un remake de la telenovela. Entre los interrogantes que surgen ante la ambiciosa producción, el que más ha llamado la atención de los televidentes es quien daría vida al papel de Catalina Krill, villana por excelencia en el mundo de la farándula de la televisión en México, y recientemente, se sugirió el nombre de la persona que podría ocupar ese lugar. Durante la transmisión del programa Con Permiso, el popular conductor Juan José Origel dijo que Catalina podría ser interpretada por Lucero, y al respecto refirió. Están confirmando quién va a ser Catalina Krill, se decía que Laura Zapata, que Letty Calderón, que Rebeca Jones, pues no, creo que la más probable que se quede con este papel es Lucero. ¿Por qué quiere una Catalina Krill un poco más joven que María Rubio? Estaría maravillosa. Sin duda, una noticia agradable para los fans de la exitosa cantante, ya que aunado a su talento para las artes musicales, tiene una gran capacidad a la hora de interpretar diferentes personajes en los melodramas. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.